hola muchas buenas tardes bienvenidos a nuestro canal el vado chapi y llegó el gran día muchachos ya doña francisca y sus nietas van a abandonar esta casa pero no para siempre verdad sino que va a ser por un mes ya que como les dije en el vídeo anterior gracias a dios gracias a segunda fundación y gracias a todas las personas que han apoyado pues les van a construir su casita ya esto pues todo lo que está en mal estado lo van a agotar y pues la van a borrar de láminas y todo va a estar mejor así que ahora lo que vamos a hacer es pasar sus cositas al cuartito donde ellas van a dormir así que acompáñenos ya que vamos a trabajar ahora vamos sacando la lengua vamos a grabar esto ahora voy a ponerla ya aquí mucho bueno miramos aquí verdad que la cama esta cama pues ya está en mal estado también mirad ya venís a rescate detrás de cámaras está Lilianita que nos está ahí ayudando a grabar mucha aquí puede enfocarte y ya la cama está en mal estado el colchón se todavía está bueno hoy no sé si pero la base es la que ya no la que ya no va a ahorrar esto también nos vamos a ir para allá si permítame voy a ver como voy a amarrar a correr bueno ya voy con todo y casa si mirad la lista mira mucha es sorprendente pero yo que puse aquí mi mano y miren se quiebra así que están ustedes en peligro aquí doña Francisca vamos tiene que salir una primer va a salir usted mami o quien va a ir a usted o cuando hay que pasar para allá va a pasar ahí en sala moto ahora lo beso si va a pasar ahí en sala moto ¿Va a pasar ahí la cama? ¡Virginia, sacala! Mal momento y bien ¿Virginia, saca? ¿Virginia, saca? ¿Va a pasar? Se ha quedado la cama, hay un poquito para acá Bueno, muchachos, acompáñennos Voy a ir grabando ¡Ay! ¡Sancura de pines! ¡Viva, bueno! ¡Viva, bueno! ¡Espera! ¿No gana? ¡Mirginia! ¡No, se voló! ¡Viva Pamela! ¡Es que... ¡Cansa, verdad! ¡Cansa, pues! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Ay, sí! ¡No le dije, pues! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va, va! ¡Penete de pronto! ¡Pero se voy a subir! ¡Ya está en otra pila! ¡Ahí es donde está ese cuartito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, pues! ¡Viva! ¡Viva, pues! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cansa mucho? ¡Se cansa! ¿Ya? ¡Ya! ¡Más bien! ¡Es espacio! Este es el cuartito que les alquilaron, ¿verdad? Sí. Este cuartito les alquilaron, les van a cobrar $250,000, 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 de que sales por el alquiler de este cuartito, ¿verdad? Pues ellas van a estar durmiendo aquí por un mes. Y bueno, vamos a poner la cama, yo digo que aquí, miren, no se ve. ¿No está bien? Sí, no está bien. Uy, miren, se cayó la pata. Sí. ¿Encantar? Aquí, el joven. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es eso? Ahora, ahí está, ahora vamos a poner la cama. Ahí quedó bien la cama. Sí. Vamos, vamos, pues. Vamos. No, es que vas a, tenés que ir. Esta soy yo, eh. Esta soy yo. Ahí me estaba contando doña Francisca que aquí está ella, su finada mamá y Virginia. No se vea muy bien por el reflejo de él. Ahí está. Ella es doña Francisca. Está junto a su mamá. ¿Y aquí quién está? Virginia. Virginia. Ella es Virginia. Mucha carigiria. Mira, qué linda. Y doña Francisca. No, todavía sigue siendo linda. Sí, la verdad es que como no se peina, ahí está pelona. Y ahí está doña Francisca de mucha. Y su mamá. Ella es un bebé. No. Ya falleció. Ya falleció. Ya está descansando en paz. Sí. Sí. Entonces. No, todavía no le llevo la enfermedad aún. Ella era, ella es doña Francisca. Así era cuando era joven. ¿Y ella quién es? En fin, ella es la hija que falleció de la leucemia. Ah, eso no lo sabía doña Francisca. Sí. Ay, ella. Usted está descansando ya Francisca. Sí. A mí. Mucha fuerza. ¿Y ella quién es? Sí. Sí. Cuando me la dejó la mamá. Así era ella cuando la mamá la abandonó. Sí. Ella era más morena. ¿Y una tuya, Adriánita? No tiene. A mí mírame ahorita y ahora, dice. Bueno. Recuerdos, nada más, ¿verdad? Nada más recuerdo. Gilberta Montero se llamaba su mamá. Sí. Bueno, pues no, doña Francisca. Gracias, señora. Sigamos. Sigamos. Este sí está pesado usted. Este sí tiene mirada porque pesa. Ya probado con la Francisca, pero ojalá. ¿Cuál? ¿Eso? Ah, este colchón. Este sí. Pone la cabeza. Supongo que ya, ahí es boquita en trabajar. ¿Y es que pesa más celoso? Yo creo que aquí las tres. Pero ¿por qué no las llevan así, ve? Pero por favor hay que sacarlo, no podemos sacarlo así. ¿Van a bailar? Ay, ya puede sacarlo. El medio, el medio. Y va Virginia, Kenny y Pamela. ¿Volta a bailar? Sí. ¿Te ayudaste a? Sí. Ahora, ahí viene. Espacio. Ya. ¿Cómo? Espacio. Oh, qué tierno. Muy bien. ¿Por dónde va usted? Ay, todo te... Ay, todo te. Te i одну. Ah, va a bailar. No. tienen que salir. vamos a colocar este solchón encima de esta cama y lo que traemos es ellas se vuelven ya se nos lo bajan ya que no hay mucho espacio vamos muchachos vamos pesa verdad pesa bastante sacamos vamos oye granita la está haciendo de calma luego gran parte esta base de la cama está mojada está húmeda porque se le entraba agua se le entraba el agua cuenta si pues primero Dios verdad logremos recaudar para una de sus camas verdad Gemita porque también usted necesita ya unas camas y con mi cama también porque el neve ya no sirve está tirado afuera este lo colchón mañana está para afuera también si la verdad que si le cayera bien una sustana una raza si vamos a ver ahí se le ocurre verdad bueno vamos a seguir me voy a eliminar el cielo bueno ahí las dos lo vamos a ya me voy a eliminar el cielo ya me bajan una gotita 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 ya me bajan una gotita